Cantidad de ventas a lo que fue el año pasado. Estando en esos números que calculamos que vamos a llegar, a ver, tenemos un 4% abajo hoy, pero calculamos que vamos a llegar, nos vamos a sentir satisfechos con respecto a lo que fue el año pasado. Obviamente, trabajando mucho para que el año que viene, digamos, las alternativas son que esto mejore y que podamos levantar este número de ventas. ¿El número cuál es? El número está en 400, calculamos que vamos a terminar en 430.000 unidades. ¿En el nivel de 2015? Exacto. En 2015 fueron 436.000 unidades. ¿Qué sensación que el número, digamos, reponte nuestra? Bueno, a ver, la sensación es que el sector hay que ocuparse, hay que trabajar, obviamente, empezar a tener muchas acciones en el gobierno para conseguir herramientas. para intentar incentivar esta caída que venimos teniendo ya hace unos cuantos años. Lo cual, a ver, ya el tema de que hoy tengamos productos, ya hace que, digamos, entendamos que el mercado pueda empezar a cambiar. Bueno, ¿qué preocupás hoy con el tema del empleo? Por supuesto, las herramientas están muy relacionadas con la industria, hay mucha explicación, pero nos va a pasar a fin de año, tenemos que vivir, ¿no? Sí, bueno, mirá. El presidente ayer dijo, hay que ver a dónde se va a recortar. Bueno, el tema es, el 80%, casi el 80% de los concesionarios de la moto somos pymes, somos empresas familiares, por lo cual, siempre lo que buscamos es, obviamente, tratar de no hacer ningún tipo de recorte, porque, porque nada, porque sentimos el tema de peor propia y hacer esto con las chicas, si bien, digamos, somos concesionarios, no tenemos las vegas estructuras que tienen los concesionarios, lo cual, tratamos de que ese grupo reducido, que el grupo que fuera de un concesionario tipo, lo cuidemos y tratemos de que, nada, que esto va a mejorar y nosotros, desde la Osocesión, desde la cara, que tenemos muchas, muchas energías como para disponer, para tratar de recuperar. este mercado, y tratar de hacer, de lo que tengamos al alcance, toda la gestión es posible. Te agradezco mucho. No, a todos.